Claro que sí, este sábado, bueno amigos, ¿cómo están? Somos Sabor y Control, este sábado 9 vamos a estar tocando aquí en el Parque de Lima, los invitamos, va a haber un montón de grupos, la van a pasar muy bien, es gratuito y nada, todo es para apoyar el tema del medio ambiente y que la gente piense verde, ¿no? Así que nada, los invitamos, los queremos mucho y gracias. Ahora, ¿algún proyecto musical nuevo? Sí, claro, estamos grabando nuestro nuevo disco, ya entramos al estudio, estamos con todos los preparativos, supongo que antes del fin de año debe estar saliendo y nada, estamos con los conciertos, los invitamos a la gente que vaya, estamos tocando temas nuevos, estamos haciendo descargas, son Montuno, Guaracha. Este espectáculo de acá, ¿veremos cosas nuevas? Por supuesto que sí, nosotros siempre estamos renovando los conciertos para que la gente siempre tenga cosas nuevas que hacer, para los que son hinchas y van a todos los conciertos puedan siempre tener cosas nuevas que hacer, cosas nuevas que disfrutar, entonces estamos, digamos, dando las primicias que son los temas de nuestra nueva producción que sale antes del fin de año y nada, tocando un poquito de descargas nuevas, cosas distintas siempre para que la gente se divierta y la pase bacán, ¿no? Amigos, somos Sabor y Control y los invitamos a este 9, a este sábado 9, que vengan a un concierto que va a estar increíble y nada, van a haber muchos grupos, va a estar Miki González, La Mente, nosotros Sabor y Control y nada, muchos grupos más, así que los invitamos, no dejen de venir. Acá, al Parque de la Exposición, en el anfiteatro, a venir. Piensa en Verde, ¿no? Es una iniciativa para que la gente pues tome conciencia del tema ecológico, del tema ambiental en términos generales, ¿no? Eso está haciendo la gente de CERPAR y el área de medio ambiente de la Municipalidad de Lima. Y nosotros, desde el lado de la parte cultural, de la Gerencia de Cultura, hemos preparado un programa cultural que convoque también a la gente, que haga pensar a los visitantes sobre el tema del medio ambiente y su importancia, ¿no? Ahora, creo que esto debe empezar, creo, ya en los escolares, ¿no? De los más pequeños a pensar en el medio ambiente, ¿no? Claro, la educación y la cultura tienen que ser pues desde muy temprano, ¿no? Ahora, estamos viendo justamente que hoy día hay muchos niños alrededor de esto y eso es un tema que nos parece bien importante, ¿no? Inclusive hay actividades, hay títeres para niños que hablan del medio ambiente. Hemos hecho una actividad con el Centro Cultural Maguey sobre el tema de justamente las historias de la selva, de las leyendas, que involucren a los jóvenes, ¿no? En el cariño, en el afecto a su tierra, al medio natural en el cual provenimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el programa más o menos que se está presentando? Bueno, aquí tenemos, entre otros esto que les comentaba, el Centro Cultural Maguey, que son historias de la selva. Luego, con Nomadés, estamos pasando cine con la temática de medio ambiente. Y hay un gran concierto el día sábado, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, donde va a estar Chalena Vázquez y los Cholos, va a estar Los Conish, va a estar Miqui González, va a estar La Mente, Sabor y Control. Es un espectáculo gratuito en el gran auditorio aquí del Parque de la Exposición, ¿no? Bueno, definitivamente, entonces, la música de Lima piensa en verde también ahora. Esa es la idea, que todos vamos a pensar en verde, y no solamente ahora, ¿no? A veces son unos días, pero luego el área de cultura en varias plazuelas, como en Mercedarias, en Monserrate y otras plazuelas del Centro Histórico, también van a haber talleres sobre reciclaje, etcétera, ¿no? Estamos en esas. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!